Hola, bienvenido. Yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal con latas de refresco. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Lo primero que vamos a hacer será pegar un trozo de cartón al que le hemos quitado la primera capa y hemos dejado al descubierto las ondas que hay dentro del cartón, las capas onduladas que quedan dentro. Esto lo vamos a pegar en la parte central de la botella. Vamos a utilizar pegamento o cola blanca. Vamos a sujetar con un elástico el cartón para que se quede bien pegado a la botella y no se abra. Y así lo dejaremos secar. Ya se ha secado el cartón, ya está bien pegado a la botella y ahora vamos a pintarlo todo con gesso, la botella y el cartón. Esta capa de gesso o imprimación va a permitir que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre el cristal. También tapará los poros del cartón para que no absorba tanta pintura. Una vez seco el gesso vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza o pintura chalk en color carbón. También puede utilizar pintura acrílica porque hemos dado una base de gesso. Una vez seca la pintura negra vamos a aplicar en la zona donde está el cristal, en medio un craquelador de un solo componente de deco art. Lo extendemos muy bien por la zona donde está el cristal y después lo vamos a dejar secar durante dos o tres horas. Cuando el craquelador esté seco vamos a pintar toda esa zona con pintura acrílica en color beige cálido. Con el pincel bien cargado de pintura lo vamos pasando por la zona donde vamos a craquelar intentando no pasar dos veces por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. Mientras seca la pintura vamos a coger dos latas de refresco a recortarla y quedarnos solamente con la parte de abajo, el círculo que está en la parte de abajo de la lata de refresco. Lo recortamos con una tijerita con mucho cuidado para no cortarnos. Te recuerdo que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en el vídeo debajo en la cajita de información. Y con esta parte de abajo de la lata vamos a decorar nuestra botella. Una vez hayamos recortado todo el círculo vamos a lijar los bordes. Cuando tengamos bien lijados los dos círculos vamos a pintarlos con gesso. Cuando el gesso haya secado vamos a aplicar decoupage sobre los dos círculos. Para ello vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Para el decoupage vamos a utilizar un trozo de servilleta al que hemos quitado las dos capas blancas de detrás. Aplicamos el pegamento por encima y vamos cubriendo completamente todo el círculo. Para rematar los bordes mejor dejarlos secar. Cuando esté seco el decoupage ya podemos cortar el sobrante de la servilleta y rematar muy bien los bordes con el pegamento. Ahora vamos a decorar la zona donde pusimos el cartón, la zona que está negra. Y esto lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco. Como muchas de vosotras ya sabréis, esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible para que quede solo una pequeña sombra de pintura. Y la vamos aplicando muy bien extendida por toda la superficie. Para ello vamos a utilizar la pintura acrílica Metallics en color bronce. También con esta misma técnica vamos a utilizar la pintura oro imperial y la verde azulado pavo real. La mezcla de estos tres colores con el pincel seco da un aspecto de metal antiguo. Para decorar el cuello de la botella lo vamos a cubrir por completo con cuerda. La vamos a pegar con silicona caliente. También con silicona caliente voy a pegar los círculos que habíamos decorado con el decoupage. También con silicona caliente voy a pegar este lazo de tablita en color rosa alrededor de todo el círculo de decoupage. Y para terminar he añadido una cadena con una llave antigua. Como colgador en la parte de arriba de la botella. Y ahora sí ya hemos terminado nuestro trabajo. Si te ha gustado déjame un like, comparte el vídeo y no olvides suscribirte si no lo has hecho aún. Déjame tu comentario porque me encanta leerlos, los leo todos y no olvides seguirme por las redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!